¡Hey! ¿Qué onda? Antes de que empiece el video, te quiero invitar a que si no estás suscrito a mi canal, lo hagas en este preciso momento y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cuando yo subo un video. Ahora sí, dicho esto, pues ¡Comenzamos! Bienvenidos entonces a una nueva video y reacción para el canal. El día de hoy vamos a reaccionar a un video, a una canción que me habían pedido en los comentarios y la cual es, por el título del video ustedes ya sabrán cuál es, pero aún así se los quiero presentar y es Enfermos del Rap del año 2013, ¿vale? La enfermedad se propaga. Ya por el título como que empezamos a difuminar, ¿no? A escribir y a ver qué colores va a tener este video que nos depara esta canción. La verdad es que estoy muy, muy emocionado, no sé qué esperar porque realmente me he encontrado cosas muy, muy gratas del hip hop chileno, del rap chileno y pues simplemente con el título ya me hace querer ver, ¿no? Querer empezar. Así que creo que no quiero hacer tan largo este intro y tampoco quiero hacérselo muy pesado para ustedes. Así que, pues, sin más que añadir, vamos a comenzar y a deleitarnos con esta canción, ¿vale? Déjenme acomodo bien los audífonos y ahora sí, link en la descripción porque el video no me pertenece. Vamos a darle. Eso es poco a mi volumen. Ya. Gua, gua. ¡Peligro! Ya de entrada te advierten que esto es peligroso, ¿no? O sea, te puedes volver adicto, se te puede pegar alguna enfermedad rrrrrraperística. Ouch. ¡Ay! Arremángate las veras que llegaron los enfermos a propagar el bicho negro. ¡Bum! ¡Ey! Y tu tarjeta de fonasa te la mete por la raja. Este Dr. House te dirá lo siento. ¡Bum! Mejor ponen un tapón a papá y la niño, que estamos enfermos y te abriré el sentido. Y ya devuélvele a tu maima el carnet de niño sano. ¡Aca te infecta o te infectamos! ¡Uh! Moraleja es viajar por el jaija en la ciudad. Dile a tu viejo maima que la vaina explaya el rap. ¡Uh! Nenea que le teme, el RAP va en ADN es la. La tele te tiene de mente, vente, el mambo está acá. ¡Oh! Soy el eterno enfermo entre infiernos. Sé que te tiritas la mandíbula cuando con tinta creo. Rimas que hacen sufrir las pistas que culeo. Rap que planteo es pa' hacer chillar a los plantillas. Chinchilla, corra a rabiarle a la chiquilla. Guacho, nunca voy sin un vaso. Soy un joint de esos que dejan pelmazo. Así soy. No está en mi plan el fracaso. De stricto style, esto no es circo payaso. A ver, están enfermos mentalmente. Estamos sabiéndolo, ¿no? Y vaya enfermos. Lamentablemente la enfermedad mental no se puede propagar. Pero tal vez la auditiva, ¿sí? Y con esto nos estamos infectando también nosotros. ¡Oh! ¡Oh! Somos del fracaso. ¡Oh! ¡Oh! Vaya imagen que tenemos detrás Si la pantalla verde Si la pantalla verde que puse atrás Nos permite ver Vaya mirada de maniático Rapero loco crazy Te voy a reventar Pero bueno no es lo que quiere decir Sino que vaya talento que hay en Chile La verdad es que son muy muy buenos Y no me canso No me canso de escuchar Y el flow que le imprimen Y la forma en que escriben Porque es un rap bastante Es un poco agresivo Pero sin faltar al respeto Y sin incitar A la violencia Como el hip hop De gangsters De drogas Que si he visto Que estaban fumando cosas indebidas No están diciendo Fumen y yo fumo Quiero rescatar No más que lo que vemos Lo que oímos Lo que nos provoca A los que amamos el rap Oh Ok aquí ya vamos un poco más hardcore Apenas acababa de decir algo Y ya están violando enfermeras Oh 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 ¡Oh! 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 Oye, 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 hermano, ¿por qué te estás metiendo la medicina? ¿No quieres seguir enfermo del rap, acaso? ¡Oh! 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 ¡Ese sonido todo a mamata, eh! ¡Y se escaparon! ¡Se les están escapando los locos del rap! ¡Oh! 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 ¡Gracias!